Buenos días, después de pasar dos días durmiendo en Mérida, donde fuimos a visitar Badajoz y toda la cultura romana, que es una ciudad que está muy bien y que vale la pena visitar, vale la pena perder un día como un día. Ahora nos dirigimos, siguiendo la Nacional 630, nos dirigimos a dos hermanas porque tenemos que hacer la revisión de la moto. Hemos cogido la Nacional porque la autopista es una pesadilla y en estos momentos estamos en Fuentecanto. Vamos a entrar en el pueblo. Es el pueblo donde nació Zurbarán, el pintor. En esta ruta se van encontrando pueblecitos típicos de la Vía de la Plata, como Zafra, Maimona, Los Santos de Maimona. Queríamos ir por Ledesma, Catalla de la Sierta o al canal, pero resulta que el día de hoy ha dicho que va a caer agua para disfrutar. Entonces si vas a un sitio para hacer fotografías de paisajes y ya sabes que antes de salir va a ser paciente y va a llover, seguiremos con la auténtica Vía de la Plata, que es esta Nacional. A ver si tenemos fuente, llegamos a mojarnos mucho. ¡Ajú. ¡Pensada! ¡Pensada! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.